7 de la mañana con 3 minutos, hoy 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Es muy importante poder hablar de estos temas para que usted también lo tome en cuenta. Escucha con atención estos datos porque la Organización Mundial de la Salud estima que la depresión es la cuarta enfermedad que más incapacidad provoca en el mundo. Tenemos invitadas especiales, esta mañana le voy a dar la bienvenida a la doctora Vanessa Kraviek que nos va a contextualizar un poco acerca de la salud mental. Bienvenida doctora, buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes. Sí, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Desde 1992 se decidió que se iba a tener este día para hacer un poquito más de hincapié en lo que es la salud mental, ¿no es cierto? Es fácil darnos cuenta como persona lo que está sucediendo, tal vez tenemos alguna enfermedad mental. ¿Hay algunos síntomas? ¿Cómo darnos cuenta? Lamentablemente la salud mental no es algo visual y no es algo usualmente físico, ¿no es cierto? Entonces por lo general se lo deja de lado. Los temas de salud mental siempre han sido un tema de mucho tabú, de algo de lo que no hablamos. Se lo ha manejado como se te va a pasar. Y lamentablemente la salud mental no depende de si me va a pasar o el esfuerzo que yo hago. La salud mental depende de un montón de factores en los cuales implican todo lo que son los neurotransmisores que nosotros tenemos en el cerebro, las hormonas y un montón de otras cosas que afectan nuestro día a día. Por ejemplo, doctora, ¿qué vendría a ser la depresión? Bueno, la depresión, hay distintos tipos de depresión, pero son bajones importantes en lo que es la serotonina. Es la de serotonina y dopamina que son unas sustancias que nosotros tenemos en el cerebro. El por qué se dan son varios los motivos. Pero es importante que se sepa que en Latinoamérica y en Centroamérica 6 de cada 10 personas sufren de algún tipo de depresión. Para hacer un dato un poquito más claro y hacerlo más notorio, cada 40 segundos en el mundo se suicida una persona. Para que vean la importancia que tiene el tema de la depresión y cómo nosotros la dejamos de lado. Doctora, ¿se logra identificar tipos de causa? Se logra identificar tipos de causa, se logra identificar las tipos de depresiones porque hay distintos tipos de depresiones. Y obviamente hay distintos tratamientos para las depresiones. ¿De qué manera, por ejemplo, se puede dar cuenta? Bueno, las depresiones nosotros las vamos viendo, las depresiones pueden empezar a temprana edad. Los adultos vamos viendo estos cambios en actitudes, estos desganos, estos altibajos. Porque muchas veces decimos cosas como, no, pero estoy bien y después estoy mal tres o cuatro días, ¿no es cierto? Cuando empezamos a ver una inconsistencia en nuestro estado anímico, ahí es donde la lucecita roja es donde empieza a verse, ¿no es cierto? Y decir, ¿por qué? ¿Por qué hay estas inconsistencias en mi vida si no han habido tantos cambios? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Existen síntomas para darse cuenta entonces? Claro que sí, son síntomas muy marcados, cada caso es muy diferente, por eso es muy importante que esto sea visto por profesionales, psicólogos, psiquiatras, médicos generales, son aquellos que van a ser la derivación inicial para ver qué tipo de tratamiento es el cual la persona necesita en este momento. Y por lo mismo, doctora, ¿existe entonces algún tipo de tratamiento? Claro que sí, para la depresión existen tratamientos psicológicos de distintas índoles, hay muchos tratamientos, eso depende de la persona, el tipo de tratamiento que la persona necesita en ese momento. Y hay tratamientos psiquiátricos de medicación, en donde el paciente toma determinadas medicaciones que hacen que este tipo de serotonina, dopamina, se nivele, entonces puedan tener una vida más normal. Ahora, solamente la medicación sin un acompañamiento psicológico por lo general no lleva a una, no tenemos lo ideal que buscamos en un tratamiento, no, no llevamos un tratamiento ideal, se necesita la combinación de ambas cosas. ¿Se puede lograr superar la depresión? 100%, o sea, la depresión es una enfermedad así como tantas psiquiátricas, la depresión es una de las enfermedades psiquiátricas porque es una enfermedad psiquiátrica más conocida, porque la vemos, porque la vivimos, porque la sentimos, porque es la más común. Sin embargo, son múltiples. Hoy en día, con los avances médicos que han habido, la depresión es una de las patologías más fáciles de tratar si es identificada a tiempo, ¿no es cierto? Si no la identificamos a tiempo y lo dejamos como algo de, va a pasar, porque eso es lo que siempre me pasa en el consultorio. ¿Qué se recomienda, doctora, para estos casos? Inicialmente lo que se tiene que hacer es ir a un especialista, ya sea la derivación va a ser por tu médico general o ir directamente a un psicólogo. El psicólogo te va a hacer un diagnóstico para ver si existe una posible depresión, rasgos depresivos, qué es lo que se necesita. En ese caso, te va a decir qué tipo de tratamiento se tiene que llevar y en el 90% de los casos, una depresión importante necesita de un tratamiento psiquiátrico que acompañe. Y acudir siempre a un especialista, ¿no? Y ser tolerante también, ¿no? Como ciudadanos, es fácil darse cuenta, los síntomas nos lo decía la doctora, y ser tolerante en casos de personas que presentan este tipo de enfermedades mentales. Doctora, como siempre, muy amable y un gusto tenerla esta mañana en Bolivisión. Muchísimas gracias, que disfruten su día y que tengan conciencia sobre estas cosas, sobre todo tomando en consideración que hoy en día la depresión es algo que se empieza a dar a muy temprana edad y es importante que tengamos cierto ojo en nuestros adolescentes. Para tomarlo muy en cuenta, ¿no? Exactamente, para tomarlo muy en cuenta y que nunca sea demasiado tarde para nada. Gracias, vamos a continuar con más información. Esto es La Revista León. La Revista León